A seis kilómetros de Olmedo se encuentran los restos de lo que fue el monasterio de la Mejorada. Fundado en el siglo XV, este monasterio Jerónimo fue un lugar de encuentro obligado en la Castilla de aquellos años, visitándolo con frecuencia los reyes católicos, Cristóbal Colón, Carlos V y Felipe II. Durante los siglos XVII y XVIII, la Mejorada continuó siendo un próspero monasterio, pero fue completamente desmantelado durante la Guerra de la Independencia. Tan solo la Capilla Mudéjar, monumento nacional desde 1931, permaneció en pie. En 1999, bodegas y viñedos de la Mejorada adquirió los restos del monasterio y con ellos las 140 hectáreas que lo rodean. Tras un largo e intenso trabajo de restauración y plantación de las viñas, la bodega quedó instaurada en el antiguo claustro del monasterio. Todavía me asombro cómo tuvimos el valor de entrar y si no hubiera sido también porque la aventura de plantar las viñas era en compañía de amigos, seguramente solos no hubiéramos sido capaces de embarcarnos en tal aventura. Plantamos las viñas, fuimos tratando de mejorar las condiciones de las construcciones para albergar la bodega y en 2007-2008 nos encontramos con que había que ir adelante de un modo muy definitivo y comenzamos a aprender las dificultades que tiene, entrar en contacto con quien en última instancia valora el vino que es la gente, que es el mercado. Cuando hacemos la vendimia la hacemos manualmente, tenemos rendimientos muy bajos, 2.500 kilos. Lo que hacemos es una selección en el viñedo de racimos y una selección en bodega. La selección se hace también a mano y después de la selección hacemos una remaceración antes de la fermentación alcohólica, dura unos 7 días y después de la fermentación maloláctica hacemos ya la crianza en barrica durante 12 meses. Intentamos que la madera no camufle, no tape aromas primarios de la uva, la fruta, las flores característicos de cada variedad. Tenemos aromas florales, fruta negra, fruta roja también. Luego el roble está muy bien integrado, usamos siempre el roble francés para todos los vinos. Contamos con la ayuda de un suelo especial, un suelo arenoso de origen sedimentario, de la erosión eólica que se produjo del sistema central. Los viñedos están rodeados de pinares, eso le confiere unas características especiales. Tenemos una topografía con diferentes cotas de nivel y todo eso ayuda al final en el fruto, en la uva, en las características físico-químicas. Lo que se conoce de la mejorada es fundamentalmente esta capilla mudéjar y por eso una capilla mudéjar tan claramente definida en su arquitectura nos pareció que era sin duda el signo de identidad de estas tierras y de esta bodega. Desde el principio la vimos como soporte de lo que pudiera ser nuestra relación con los demás a través de algo tan importante como es la etiqueta con la que una botella se presenta, etiqueta que es tanto como su rostro o su imagen. Hacer buen vino y si el vino lo hacéis con cuidado y lo hacéis propiamente, lo hacéis que es lo próximo al lugar y no da espía que desde la vendimia hasta la elaboración pase tiempo, sino que el vino se fermenta inmediatamente. Todo eso es garantía de que el vino será bueno y desde el principio nos dimos cuenta que este terroir que había tenido viñas que están presentes en las escrituras y en las compraventas alrededor del monasterio desde el siglo XV, pues que estas tierras pobres en términos agrícolas pero prometedoras para el cultivo de la viña daban tempranillos delicados, finos, con una elegancia que procede indudablemente de este suelo pobre pero de interés para lo que el cultivo de la viña es. A día de hoy las cercas, la capilla, el claustro y otros restos de lo que fue el Monasterio de la Mejorada están envueltos por un viñedo de 42 hectáreas. Las viñas han infundido nueva vida al lugar, confiando en recobrar el buen nombre de la mejorada y ofreciendo a las gentes aquello que sus tierras siempre dieron, un vino honrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!